Así que, The Secret Path, esto va a ser un boss, seguro Tarda en cargar a Sike Cinemática Es Ashley Con el otro colega Es una locura, morirás Yo también puedo invocar, no es algo que solo tú sabes No me ha dado tiempo Insensato, vas a morir Caballero de las sombras, del sueño eterno, el jeroglífico de sangre en tu carne Sangre en su boca Impos... murió Muy posible, los débiles nunca podrán dominar la oscuridad, hay límites para todo Pues este era el colega, el hermano del Duane que me cargué yo hace tiempo Que se quería vengar de mí por haber matado a su hermano Pues ahora estás muerto tú Por ti mismo, supongo Tú has alcanzado los tuyos Sus límites La oscridad El tatol de pintos y la osucridad El tatol de pintos y la osucridad Que bueno, que muchas gracias por traducirlo Igualmente, si no lo estaría leyendo en inglés y sería peor mi traducción que la vuestra Pero bueno La oscuridad tiene hambre de ti Hablando de los pobres muertos ¿Qué somos, Sid? Caballero de las sombras del sueño eterno El jeroglífico de sangre en tu carne Toma mi cuerpo y guíame hacia tu camino O no lo sé Silda nozam son meidai O no lo sé Mola el diseño, parece Es una puta yoroi Japonesa sin... Sin cabeza Bueno No diría que es una yoroi japonesa Es una armadura Sin más Esta sensación El poder aumenta y fluye en mí Ahora en nombre de mi hermano muere Va a ser un combate a tres bandas contra... What the fuck Ah no, espera Van los dos a por mí Pero no se están peleando entre ellos Conjuro prostasia Ah no, me está mejorando Ashley What the fuck Espérate que pongo la camp Espera, espera, espera Ashley me acaba de mejorar O sea que Como venía hacia mi Ashley Yo creía que Porque Ashley es el malo desde el principio Y están los ojos A ver, son tres facciones Es Ashley con la secta Mullencamp Por una parte Ashley, o sea... Espera, Sydney Ashley es el prota Sydney con la secta Mullencamp Sí, eso Sydney con la secta Mullencamp Por una parte Ashley que es el prota Que es un riskbreaker Que lo ha enviado el parlamento Para investigar la hueá nomás Culiao Y los ojos del cardenal Con ese pavo Que no me acuerdo de cómo se llama Ah... Los ojos del cardenal Están ahí para... ¡Ueh! Exterminar a Mullencamp Yo estoy aquí Para descubrir cosas La verdad Y tal Los Mullencamp Y los ojos Y qué coño está pasando Y Sydney está Para obtener un poder oscuro Milenario No sé qué Sellado en algún Puto sitio Del Leamond O algo así Ah... Eso está todo guapo Porque Como concepto y tal En la mayoría De los RPG clásicos Porque nunca hay Combates a tres bandas ¿No? Y... Esto no sé O sea... Por lo que estamos viendo También Sydney Es un... Antagonista Típico Porque normalmente El antagonista Suele estar súper chetado Y... Ser el malo malísimo Súper fuerte Y que te lo encuentras Al final del juego Y al final del juego Pues lo vences Después de un combate Súper duro Y ya ganas Pero aquí Sydney Hemos visto que ha tenido Dificultades Ya no solo contra este tío Que está a punto de morir Pero le ha invocado una movida Y ahora Por lo visto me ha... Estoy haciendo toda esta hipótesis Solo con que me haya subido el arma Igual Ahora me pega O... No sé Pero básicamente Lo que está aplicando aquí Es el enemigo De mi enemigo Es mi amigo O algo así No sé El caso es Se supone que sea el antagonista Y ahora me ha potenciado Porque Sydney Ya estaba teniendo problemas Con otro de los hojas Del cardenal Que tenía como más poder que él El... El Gildenberg O como se llame Que... Bueno Se lo había encontrado Y tuvo que... Que salir por patas El Sydney Y ahora me está potenciando A mí Me va a ayudar Contra el... Pavo esto O algo Eso Ah... Vamos a ver que wea Porque me ha potenciado Y si ahora le pega al otro Va a ser un 2 contra 1 Con... Yo aliado Con el que se supone Que es mi enemigo O sea Aquí somos todos Enemigos de todos Pero Sydney Me está potenciando A mí Vamos a ver que mierda Thunderburst Level 2 A ver el conjuro este Lento Me ha metido Bastante ¿Me curará Sydney o algo? La armadura le mete Prostasia A su invocador Que es el hechizo Que sube el equipo Y la defensa Y demás O sea que Sydney Me ha potenciado a mí Y la invocación Del polega este Le ha potenciado a él No me acuerdo del nombre En YouTube Estará en el título No me acuerdo De cómo se llama El pavo este Voy a curarme Por si acaso Vamos a ver Qué más hace Sydney Por aquí Vamos a ver Qué más hace Sydney Por aquí De hecho Vale Sydney Prostasia En sí mismo Ahora O sea Está en modo En modo Apoyo El monto No está pegando ¿Le puedo pegar yo A Sydney? No Bueno Sí que lo puedo pegar Pero Parece ser mi aliado Por el momento Así que Voy a pegar al invocador Si mato al invocador Mataré a la invocación ¿No? Quizás Tira otro Prostasia Sobre sí mismo O sea que Todos estamos potenciados Con Prostasia Voy a potenciarme A mí mismo Porque no sé Si Sydney Lo va Lo va a hacer Y luego a Sydney Quizás con un Invigorate Voy a potenciar a Ashley Con Invigorate Para que le suba la agilidad Y así No sé Igual tiene el turno antes O lo que sea Debería haberme potenciado A mí mismo Pero bueno Voy a potenciar a Sydney Creo que estoy confundiendo El nombre todo el rato Dream Mind Me va Oh Hostia No quiero depender de objetos No quiero depender de objetos Si me drena el PM Va a ser grave esto Tengo que pegarle Voy a pegarle la cabeza Porque parece un Un mago Ha hecho una invocación Y está usando hechizos Así que su punto débil Va a ser la cabeza Sydney se está moviendo Hacia la invocación Yo voy a pegarle El invocador Antes de que me drene Todo el PM Y luego haremos Analyze También Para saber la vida O del invocador O de O de la invocación Solo si no hablo mucho En los combos Pero tengo que hacer Esto más o menos concentrado Muy rápido Estoy dando la cabeza así, ¿no? Rápido Vale, vamos a tirar Analyze Sydney le está pegando A la otra Así que mi potenciación Le va a servir Le ha quitado 5 Y le ha hecho No le ha hecho Ni un combo Sydney me parece a mí Que a melee No va muy bien El cabrón Vamos a tirar Hechicería Tengo alguna cosita así Vamos a tirar Analyze En Grissom 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 se llamaba 0% De acertar El downalyze ¿Ok? ¿Y en tu invocación? 97% Dark Crusader O sea, cruzado oscuro Vamos a ver cuánta vida Tiene el Dark Crusader Y si a Grissom No me dejan mirarlo Quizá Es que no le tengo Que pegar a Grissom Le tengo que pegar A la armadura Le voy a seguir pegando a Grissom Que ya le he reventado un poco Vale, ahora Vamos a checar Los datos al menos De la armadura Esta rara Grissom no me sale Y me ponía un 0% De chances De ver su De que Analyze Funcionara en él Ya le tengo la cabeza Reventada Eso sí Y el Dark Crusader Tiene 382 de vida Quizá Debería matar a la invocación Primero Voy a seguir pegándole Un poco más al Grissom Dreamheart Va a drenar Vida A mí En vez de a Sydney 73 Si me deja sin PM El Grissom Voy a pasar bastante mal En este combate Básicamente porque Dependo del PM No quiero gastar Los datos Me ha quitado bastante Antes a Grissom Si Se le puede vencer Porque el Analyze No me va a dejar Hacerlo Resistente Lo vamos a Hacer Mierda Y luego el otro Tiene 116 Hambre Le devuelto 46 Nice Le devuelto 46 Eso está muy bien Le devuelto 46 de daño Si tiene como 300 de vida No le debe quedar Le debe quedar La mitad O así Ya empiezo a meter Vale Vale bueno Ashley Está haciendo lo que puede No está haciendo una mierda Pero Me potencio al menos Yo no sé Está haciendo lo que puede No veo mi espada desde aquí No veo nada Dreamheart Se están centrando Todos los ataques En mí Eso Sidney Me estoy confiando Todo el rato El nombre Sorry Y se está curando La puta armadura De mierda Drenándome Todo el rato O sea que Los ataques De Sidney No van a hacer Nada He dicho Ashley He dicho Sidney Yo creo que He dicho Sidney No sé No sé Si me he equivocado Pero eso Me entiendo Por fin Dejan de enfrentarse Me joder Si mato al invocador Debería morir La invocación Porque estoy fallando Tanto Muy bien Sidney Haz lo que puedas Muy rápida Sidney Me podías curar Tú ¿No? Rondo Se me ha ido La mejora Drainheart Me va a drenar 70 de vida O así 70 justos O sea que Lo estoy haciendo bien Porque si le estuviera Pegando la armadura Me estaría drenando Todo el rato Tengo 4 pm Solo Tengo que curar Con objetos Esta vez Mira que me jode Tengo que curar Con objetos Tengo 6 Bulbacuras Vale Es hora de tirar uno ¿No? No Hice Hice más de 20 Hace tiempo Que además te lo dije No sé si estabas en el stream De hecho 27 reflejo No No es nuevo record 16 Muerto De hecho Juraría que hice 19 No hace tanto Nada No es nuevo record 16 Ni de coña Pues padre Al matar al invocador Muere la invocación También O tengo que matar Vale Me van a dropear Sile Su hermano Su hermano Metirá un bastón Y este Metirá otro bastón Clase Guerrero Guerra Arma Jaga Nevarra Dura Una mano Pues Collar Suá Broche que un pobre Hombre hizo a su mujer Como desea antes de morir Ok Conjuro a Nuller Conjuro que contiene la magia Magic Guard Anula la próxima magia Que te hagan Eso está guapo Y conjuro en Nom Conjuro que contiene la magia Soil Fusion Temporalmente sube afinidad De tierra en arma Pues madre Pea unas cositas Está bien Está bien Está bien Vamos a pillar todo Y ahora tengo que matar Y vamos a aprender Una habilidad Tengo que matar La armadura también No se va a morir Mindake O game magic Teniendo en cuenta Que no quiero usar objetos Recuperar una cantidad De MP Que es igual al 30% Del daño al rival Esto me da sustain mágico Y lo necesito Por el estilo que estoy teniendo Ahora mismo Así que game magic Necesito esta habilidad La necesito Vale, tengo que matar a los dos Pero habiendo matado a uno Ahora el combate contra el otro Va a ser mucho más fácil, ¿no? Me vuelve a tirar Asli prostasia Se agradece Ahora vamos a darle Al colega Pero ya tengo PM Para una curilla Así que voy a Arreglar el brazo Del escudo Y vamos para adentro Vamos para adentro Y había dicho Ratava Sidney He dicho No, a ver He dicho que Sidney Me ha mejorado Y que Creo que lo estoy diciendo Todo el rato bien Y me estás confundiendo Tú, cabrón Bueno, no sé Lo veré luego Pero creo que lo estoy diciendo Todo el rato bien No forma más Corrige a tu Ya me estás haciendo un puto lío A ver Bulbacura Para adentro Vas a intentar matarle a un gormo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 A ver Digo yo que se utiliza Utiliza magias de drenaje No tiene cabeza Y es una armadura Completa y demás El abdomen Es la pieza más débil De la armadura A ver En una armadura Completa Las piezas más débiles Suelen ser Las juntas O sea Debajo de los hombros Debajo de las articulaciones Y demás Y en el torso Depende del tipo de armadura Si es una armadura Le voy a pegar en el abdomen Si en total Es 0, 0 en todos los lados Pero aunque ponga 0, 0 Por ejemplo En el boss Espíritu Elemental De fuego Se supone que tenía Menos precisión en la cabeza Pero luego en los brazos No afectaba una mierda Así que yo creo que va a ser En el abdomen El punto de build Igual le hago 20 cadenas Y en algún momento Le haré daño Tengo que quitarle 370 de vida De golpe Lento Hecho 11 cadenas Nada más Se tira prestasio a sí mismo No está siendo muy útil Cindy He dicho Cindy He dicho Cindy Vale, sí No me puedes trolear ahora 11 cadenas Es muy poco Planta Nueve cadenas Qué malo Rápido What? Si le había dado bien Eh, Cindy Cindy Ayuda un poco Cabronazo Es que tienen nombre de pava Los dos O sea Tienen nombre de tía A mí no me jodas Tienen nombre de tía Es como si Ah Y es que estos dos tíos Tienen nombre de tía Por eso los confundo Todo el rato Lo que sea Me se llama Gracias por la polla Tío Vamos a ver si Le damos bien duro Al código Se le puede pegar Gracias Lento Mierda, demasiado rápido Lo bueno es que Al haber matado al invocador Este ya No es para tanto ¿Te llegó mi raid, Vic? Sí, justo ahí Muchísimas gracias, tío Por el apoyo Sí me ha llegado Sí me ha llegado Muchísimas gracias, tío Por ese raid Estamos justo en medio De un boss Así que a ver si A ver si sale Lento Sobre las 11 cadenas Empieza a fallar un huevo Voy a cambiar luego De lado A ver si en otro lado Le acierto más Porque aquí estoy fallando mucho Voy a darle en el pecho Aquí de 3 ataques He acertado 2 Igual es el mejor En el pecho Que en el abdomen Aquí le acierto más En el pecho le acierto más Es en el pecho No es el abdomen Es en el pecho En el pecho le acierto todo Hay que pegarle en el pecho Sí, hay que pegarle en el pecho Es en el pecho definitivamente Rápido Un 14 Es en el pecho definitivamente Le tengo en la esquina El boss soy yo Ahora mismo El boss soy yo El boss soy yo No puedo hacer nada Vale, colega Rápido He fallado No me adrenes Ole, venga, Cindy Ten puto madre Vale, pecho No le debe quedar tantísimo Como mucho Unos 200 de vida Que es más de la mitad Pero bueno Ya desistí en este juego De probar armas De probar magias De probar todo Yo le pego A puro combo Algún día se morirá Con riesgo al máximo De probar Ahí he fallado He metido buena paliza en esta Muy rápido Voy a echarme una curilla Tengo 4 EPM Nada, vamos a pegar Vale, voy a echarme una Bulba Vera Bulba Cura Perdón Bulba Cura Para Regenerar el brazo del arma Que lo tenía jodido Y estoy metiendo menos Y a este No debe Quedarle mucho No se lo he devuelto Vale, vamos a echarle un ojo A la vida Debe quedarle menos de 100 107 107 Un combo más y fuera O dos Si lo fallo Si lo fallo 16 cadenas Y se muere Con el combo de 16 Let's fucking go Vamos a ver esto O sea que nos hemos aliado Temporalmente Temporalmente Con Sidney Felicidades Nos aliamos con Sidney Y derrotamos a Grissom Y a su invocación oscura Ahí estamos 32% del mapa Complegado Rango Risk Break A Temerario Y se viene el bonus Ahora Dame fuerza Dame fuerza No, PM No, PM ¿Qué dices de PM? ¿Qué? Dame des PM, hombre Dame fuerza Dame fuerza física Que voy a puto espazo Ahí Angel Wing Espera, tengo el inventario lleno F Bye Dame fuerza Gracias por ver el video.